A medianoche, noche celestial Oíd, cristianos, mensajes de amor Cantan gozosos ángeles de Dios Gloria en los cielos y en la tierra paz Oh, dulce madre, flor de bendición Oh, bella estrella, blanca como el sol Noche de bien Luz de bien Jesús, Jesús Nuestro Dios Nuestro Rey Dulce Belén En esta noche buena Tan solo en ti Fija está nuestra fe Despunta aquí La aurora redentora que nace de la casa de David Noche de bien Noche de bien Luz de Belén Jesús Jesús Nuestro Dios Nuestro Rey 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 Gracias.